Vamos a ver, dice Ricardo, según tu experiencia en cafetería, ¿qué porcentaje hablando desde un 100%? ¿Qué porcentaje de utilidad promete una cafetería a grandes rasgos? Sé que depende mucho del lugar donde esté la cafetería y donde se compren los insumos y los productos que uno venda, incluyendo costos directos, indirectos, renta, mano de obra, energía eléctrica, etc. Hay una clase que puedes ver, Ricardo, que se llama ¿Cómo saber si mi cafetería es viable? La puedes encontrar en YouTube, la grabé con mi hermana que ella es administradora, estudió administración y finanzas y en esa clase estuvimos viendo el tema de los costos fijos y costos variables y aproximadamente una cafetería pues te va a estar entregando un 20 o un 30% de utilidad si te vas a un local donde pagas renta y esas cosas, ¿no? Si tú lo haces desde casa o un lugar donde no pagas rentas o tus costos fijos son bajos porque no tienes tanto personal, pues quizás puedas subir tu utilidad de un 20 a un 40, un 50%, pero pues va a depender mucho de tus costos fijos, tienes que tener mucho cuidado para no elevarlos demasiado porque si no tu utilidad se va a reducir muchísimo. Entonces, en un local, en un local comercial con dos o tres empleados más o menos vas a tener un 20% de utilidad final, entre un 20 a un 30 quizás, ya promediando con otros productos que puedas sacarles un poco más de margen de ganancia, pero si tú empiezas en un local que es propio y tú lo atiendes con tu familia o algo, pues puedes incrementar mucho la utilidad, quizás un 50 o más, dependiendo también tus insumos y todo.